Tenemos estas imágenes que le advertimos son impactantes, donde muestra precisamente cómo dos hombres fueron agredidos y precisamente las autoridades le han dado seguimiento a este caso. Conozca los detalles en la siguiente nota. Este martes circuló en redes sociales un video donde se puede observar cómo agreden a dos hombres. Ahí dan la explicación de lo ocurrido. Mencionan que fueron atacados en primer lugar por un perro y luego el conductor de un vehículo y cuando estos se acercaron a un centro hospitalario los volvieron a agredir. Esto ocurrió el 22 de mayo, pero hasta ahora está saliendo a luz para solicitar apoyo de las autoridades para que se investigue el caso. Henry, ¿se pudo determinar por qué fue que se dio este tipo de hechos? ¿Por qué violentarlos a ellos, a estos dos hombres de esta manera? ¿Cómo se hizo? Pues eso es algo que debería determinar el Ministerio Público en la investigación que realicen. Hace más de dos meses que está la denuncia. Hasta el momento no se tiene información de detenciones. Realmente no se tiene una información tan específica. Lo que se sabe es que se trataba de dos hombres gays que eran una pareja que convivían en un mismo hogar en una residencial cerrada. De hecho, es un área residencial en donde tuvieron estas agresiones. Por otro lado, el Ministerio Público dio a conocer a través de sus redes sociales que ellos están interviniendo desde el 15 de junio que recibieron la denuncia, mencionando que van a investigar los delitos de amenazas consumado y también discriminación consumado. Esto es lo que manifestaron para determinar qué fue lo que ocurrió ese día. Con este reporte yo continúo con ustedes en el set principal. Se hizo viral el día de hoy a través de las redes sociales. Esto nos ha quedado claro. Como claro, nos ha quedado también que este hecho no ocurrió hoy. Ocurrió el pasado mes de mayo. Y se puede observar cómo aparentemente sufrieron una brutal golpiza por defender a su mascota. Quiero decir, aparentemente no por la golpiza, sino por la causa aparente. De hecho, según se puede evidenciar en los videos, los hombres fueron primero atropellados y luego sufrieron dos golpizas en momentos distintos el mismo día de los hechos. Y uno se pregunta, ¿esto está pasando en una colonia cerrada? En una de las tomas se ve cómo hay un guardia de seguridad privada de esos que se pagan precisamente para que haya orden, para que haya control en las colonias. Y esto pasa. Se puede ver además cómo los interceptan en el paso dos veces, dos carros distintos, de donde se bajan hombres, varios, ¿verdad?, a agredirlos dentro de su carro. Y es un hecho que al final de cuentas, pues definitivamente el Ministerio Público no solo debe investigar, sino que no debe de quedar impune. Porque no puede ser que estemos en medio de una Guatemala tan violenta, ¿no?, por una situación tan intolerante como aparentemente la agresión entre dos perros, que no tiene sentido. Mira, yo en este punto hay varios aspectos a considerar y que marcan claramente la irresponsabilidad de estas personas que agreden a estos dos hombres. Porque, por ejemplo, como primer punto, tú no puedes sacar a tu perro si no colocas una correa, porque sabemos también de que en cualquier momento pueden pelearse los perros y tú eres responsable de lo que haga tu mascota. Entonces, por lo tanto, no puedes dejarlo libremente si no tienes que ser responsable. Desde ahí vemos entonces una gran irresponsabilidad. Imagínate si un niño se le hubiese atravesado una tragedia también, ¿verdad? Imagínate tú. Todos los riesgos que se pueden enfrentar, la verdad. Ahora uno se sorprende cuando ve las imágenes que acá nos acaban de presentar y tú las ves en el recuadro debajo de tu imagen, precisamente cuando ese vehículo blanco, ¿verdad?, viene y atropella literalmente a estos dos hombres. O sea, ¿quién en su sano juicio, Sandy, actúa de esa manera? Estas imágenes que ahora estamos viendo acá es cuando se les intercepta por segunda vez el paso que iban ya camino al hospital, fíjate, Sandy. Y posteriormente, pues bueno, vimos también las imágenes de cómo es que quedaron. Fueron hospitalizados, alguna situación, digamos, de lesiones leves, tipificadas. Esto, esto que está pasando acá es lo que quiero que todos analicemos. Imagínense ustedes, la causa es esto, ¿no? Esta perra, perrita, que sale corriendo sin correa hacia el perro que cargaban estos dos hombres. Y es allí cuando se da esto que la persona, hombre o mujer, yo no sé, que manejaba el carro blanco, hace esto. Pero por Dios, por Dios, Sandy, ¿qué está pasando en Guatemala? Y mira, cualquiera o la reacción normal de una persona en este caso sería ir, pero para ayudar a... A separar al perro. Exactamente. No lanzar el vehículo, porque ahí se ve claramente una intención de querer atropellar a las personas, porque va directamente contra estos hombres. A las personas, aquí podemos ver cómo es que ellos quedaron. Y anteriormente veíamos las imágenes de un vehículo BMW que les intercepta el paso y lo hizo única y exclusivamente para bajar y golpear a estas personas. Es increíble. ¿Quiere decir...? Sí, Sandy, dime, 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 dime. ¿Cuáles son las consecuencias legales que un acto como eso puede tener? Porque hablemos de que aquí es una agresión, pero tipificado, ¿cuál podría ser el proceso que se seguiría en contra de estas personas? Rápidamente podemos ver varios delitos. Número uno, fíjate, Sandy, como no fue una persona, sino que al final de cuentas fueron muchas, ¿no? La del vehículo blanco que estamos viendo acá y la de los otros dos vehículos, aquí evidentemente hay una asociación ilícita, ¿no? Ponerse de acuerdo para hacer algo que es ilegal. Luego, con este tema de atropellar a las personas, como lo estamos a punto de ver nuevamente, aquí, si tú vas a atropellar a alguien, ¿para qué es? Puede ser hasta para matarlo. Entonces puede haber una tentativa, ni siquiera de homicidio, sino que de asesinato, porque lo estás haciendo sabiendo las consecuencias. Luego, no pasó esto, ¿verdad? Entonces, digamos que queda en la tentativa. Con lo que estamos viendo acá, de que se bajan de los vehículos, pues aquí lo que podemos ver es el delito de lesiones, definitivamente, ¿no? Tal y como está acá evidenciado en estas tomas. Y habrá que tipificar qué tipo de lesiones son para precisamente venir y tratar de imponer la ley en Guatemala, que esto no quede impune. Y ya que hablamos de lesiones, Julio, quiero que nos des más información sobre cuál fue la situación que enfrentaron estas personas, porque fue tremenda la golpiza. Claro, claro, Sandy, gracias. Fíjate que a consecuencia de este acto criminal, las víctimas fueron intervenidas quirúrgicamente y los reportes médicos señalan que sufrieron lesiones denominadas leves, según la denominación de nuestro Código Penal. Por ello, se recalca la importancia de que este tipo de actos criminales, primero, no queden en la impunidad. Sobre todo, considerando la evidencia disponible, que es magnífica, son videos. Lo que es imperante en este momento es que el Ministerio Público realice de la manera más pronta y urgente posible las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables y llevarlo a los tribunales de justicia. Además, esto va a ser en un universo bastante limitado, porque es en una colonia ubicada en este lugar que nosotros llamamos San Cristóbal, en el sur de la ciudad capital de Guatemala, aunque esto ya pertenece al municipio de Misco, y entonces es allí donde debe hacerse justicia. Porque es de lo contrario, Sandy, esto, si se deja pasar, va a pasar en esta colonia, va a pasar en otros municipios, va a pasar en todo el país. Y estas personas pueden continuar con ese tipo de actos violentos, Julio. Y si los hubieran matado, imagínate, es una posibilidad. Y qué riesgo también tener vecinos que son capaces de hacer este tipo de actos. Por lo tanto, es muy importante el seguimiento que las autoridades puedan dar. Hay evidencia clara con estas imágenes y ojalá que también quienes están a cargo de la administración y de la seguridad en este lugar puedan también aportar toda la evidencia posible. Y si hay alguien que incluso los conoce, porque en una colonia, en un residencial, todos se conocen. Entonces, para que de esta forma puedan identificar a los responsables de estos actos vandálicos que se han reportado. Muy bien dicho, Sandy. Yo creo que lo dejamos aquí. Vamos a la pausa comercial. Si a usted le parece, no cambie, porque nosotros somos a la medida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!